¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Fizz, que nos tiene que quedar uno o dos gameplays, imagino yo. Vamos a hacer el complejo de los ancianos porque lo iba a hacer en el vídeo anterior, pero nos íbamos a meter en una ubicación totalmente distinta. Tiene pinta de que cuando terminemos van a empezar a caer cosas, así que vamos a hacer el complejo de los ancianos primero y listo. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué hace? Lo sabía, lo sabía, tío. Lo ponía operativo, vale. Lo ponía operativo, vale. Entonces abajo me va a abrir la puerta ahora mismo. Vale. ¿Me abre esta zona ya? ¿No? ¿Hola? ¿No? Sí. Arriba, ¿no? Vale, me sube. Venga, vamos al lío. Vamos a darle cañita al complejo completo. What the fuck? No te pires, loco, con eso, tío. Lo mismo no me vale para nada. O lo mismo sí, lo ha liado. Vale, ancien complejo. Venga, ahí te quedas. Para ahí arriba puede que haya algo. Puede que haya algo. Tiene pinta de que hay que bajar. Pero... Pero yo voy a seguir por si... Hubiera algo. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, ahí tengo que coger ahora mismo... Lo otro. Aquí no puedo hacer nada. Me caigo. Vale, voy a mirar aquí a ver que puede que haya algo. Buah, esta zona, tío, me está jodiendo. Vale, aquí hay que poner... Parece que hay que poner aquí un pivote de eso. Vale, primero voy a hacer otra cosa, que quiero ver otra cosa. Vale, ahí arriba hay flores. Vale. Vale. No puedo subir. Vale, no me voy a complicar. Aquí hay algo que no puede ser. Así que nos piramos por aquí abajo. Me está tocando esto, lo moral. Vale, tendría que haber cogido... Eso, tío. Tiene pinta de que tendría que haberlo cogido, ¿no? No lo sé. Voy a intentarlo. Me moriré antes de llegar a cogerlo. ¿Os apostáis algo? ¡Ohhh! ¡Soy gilipollas! Vale. Hay que cogerlo, ¿vale? Lo cogemos y lo tiramos directamente cuando estemos arriba. Si lo cojo Se para Y se bajará, ¿no? Vale, sí, sí, sí Venga Sube No, tío ¿Pero cómo? Cojones Mi fucking vida, tío Tengo que coger, saltarlo Pero es que si lo hago así Me caigo Me cago en la leche No puedo hacer el doble salto, ¿no, tío? Es que no puedo Vamos a ver cómo lo hago Pero sí tiene que ser así Tengo que tirarlo para allá Tiene que ser tirado Vale, tío Venga Eh, no puedo cogerlo ahora Qué grande, tío Eh, what? No puedo Vale No puedo He hecho el tonto ahí, tío No puedo hacer eso Bueno, vamos a ver Venga, dos mil millones de daño Vamos Eso no puedo hacerlo ahí, tío Tiene que salir uno Tiene que salir uno por algún lugar Tiene que ser más adelante O tiene que haber otra opción de llegar Así que sí Vamos a seguir hacia adelante Sí o sí Vale Y por arriba no Tiene que ser hacia abajo Vale Vamos a ver Vamos a mirar por aquí abajo Aquí qué hay Esto tiene pinta de que se va a abrir ahora Vale Aquí hay otra chasca de esta Que no me vale de nada Porque no me la dan Vale Y deja la vuelta Deja la vuelta Esto se va a tener que abrir Esto se va a tener que abrir ahora Cuando yo avance Vale Efectivamente estaba ahí, claro Joder Es un juego total de ensayo y error, eh Ahora ese golem Cuando yo llegue ahí Lo voy a despertar Hostia Curioso Curioso porque Ah, curioso no Es que yo aquí no he estado todavía Vale Vale Vale, ahora sí Vale Vale Vamos a ver Vale No, tío Soy tonto Déjalo para arriba Tiene que abrir eso ahora, ¿no? Vale Y a ver si nos tenemos que ir Por aquí Vale No sabía, tío Que iba a tirar cosas Vale Vale Vale, hasta aquí bien Y ahora Hay que irse para la izquierda Dante vive en su mundo Mientras yo grabo Y hace lo que le da la gana Y yo Que me estás dando, gilipollas No me han dado, eh Ojo, la habilidad, eh Una habilidad magistral Magister Ability Vale Esto sí es para acá Vale Sí, sí, sí Por aquí Por aquí sí o sí Ok No me des No me vayas a dar, eh Tío What the fuck Hijo de puta Viene a por mí Pero esta vez no me coge, ¿no? No 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 me has cogido, gilipollas Vale Vale, se abre la puerta De la derecha Y la puerta de la izquierda No se abre O bueno Pues vamos para la derecha Vale Nos hemos quitado ahí Un puzzle importante del medio Que no era puzzle como tal Pero Vale Aquí que hay Tres Ah, puedo descansar aquí Joder, soy tonto, tío Puedo descansar aquí Vale, vamos a ver Aquí que hay Vale, aquí hay para dejar dos Por lo tanto tengo Tengo Que hacer algo a la izquierda Obvio A ver si soy capaz de matarlo pronto Vale Ah, no hay nada No hay nada Está ahí, pero ¿cómo lo subo? ¿Cómo lo subo, tío? Vale ¿Lo coges? Cuando le da la gana, tío Se buguea Ahora sí Cuando le apetece Se buguen los controles ¿Qué haces? Anormal Ponlo en su sitio Vamos, Leo Vale Aquí hay como más, ¿no? Hostia Eh, bof Estoy en la mierda, tío Ahí te quedas Que me dejes ¿Esto qué es? ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Lo entiendo Que yo ¿Me dejas ya o qué? Vale Está guapo, tío Están más morritas, eh Quiero ver algo antes No sé si voy a poder bajar aquí Voy a dejar esto aquí No, 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 tío Ahí no Ahí no, crack Aquí Vale Vale Es que no sé si voy a poder luego subir, tío ¿Me estoy colando Buscando cosas? What the fuck? ¿Qué hago, tío? Es muy raro, tío Esta parte final del juego Está súper mal explicada, tío Esta parte final del juego Del juego del mapa, tío Está súper mal explicada Voy a descansar de nuevo ¿Esto parará? No sé si parará Vale ¿Y lo pongo aquí? No, tío Ah, vale Que hay una aquí What the fuck ¿Y para qué sirve esto? Eh, hola Ah, creo que aquí Se me está torciendo, tío Y encima no me lo está marcando, tío No me lo está marcando, tío ¿Qué haces? Vale, tío Soy gilipollas Es que soy gilipollas, loco Vale Vale Si le doy a reses Vale Joder Joder, tío Vaya tela Con la puta mazmorra Venga Vamos para arriba Qué locura, tío Qué locura Vale Vale Tiene que ser ¿Por qué? ¿Eso para qué es, tío? No lo sé Me voy a morir, tío Es que me voy a morir Es que lo tengo claro Es que no sé Qué tengo que hacer, tío Yo sí Tengo que hacerlo Aquí arriba Pero ¿Qué? No, hay algo que no está bien Que no cuadra aquí Hay algo que aquí no cuadra, tío Hay algo que aquí no cuadra Porque si tengo que poner aquí esto Bueno, voy a descansar Bueno, voy a descansar Joder, tío Qué jodido esto, tío Qué jodido esto, tío ¿Eh? ¿Cómo pongo yo...? No puedo hacer eso, tío No puedo hacer eso que quieren que haga No puedo hacer eso, tío No puedo hacer eso, tío Esperan que yo vaya Poniendo Porque se regeneran, tío Es decir, no puedo Se regeneran Yo no puedo hacer eso Vale, esto cerrado Todo cerrado Vale, todo cerrado Y ahora se abre con el tiempo Pero yo sí puedo subir Puedo tirarla y subir Vale Vale, vale, vale Voy a probar una cosa Vale, se ha ido ya la rama esa Vale Buah, es que Es que esta zona es chunga, tío Chunga en cuanto a que Tengo que tirar esa piedra Caer encima Dar Activar la La What the fuck Imposible, tío Tiene que haber otra opción, tío No puede ser así Y yo ¿Me vas a matar o qué? Tiene que haber otra opción No puede ser así, tío Tiene que haber otra opción No puede ser así, tío Hay algo aquí Que se me está escapando, tío Hay algo aquí Que se me escapa Hay algo aquí que se me escapa, tío Ah, hostia Soy gilipollos, tío Es que soy tonto, compadre Es que soy tonto, tío Lo que tengo que hacer es dejar que vaya sola la tarima, tío Lo que tengo que hacer es dejar que vaya sola la tarima, tío Y estoy aquí dándole vueltas Buscando las complicaciones que no tiene, tío De verdad Muchas veces peco de eso, tío De pensar Mucho más allá de lo que debería Cuando es una gilipollas Simplemente la propia tarima llega al final, tío La propia tarima llega al final Que te estés quieto Ya, pesado Es un pesado Quieto ya Eh, no te muevas, eh Que te mato Perro Vamos a ver Si tengo suerte Hay que manejarse los tiempos Haz deprisa No me vayas a joder Tío, no me deja, tío Déjame ya, talao Me la llevas ya, hombre Déjame en paz, crack Vamos, ahora sí ¿Eh? Ahora sí Ahora sí es lógico, tío De la otra manera no Porque era incomprensible Lo que pasa es que yo busco siempre La manera más allá de Digo, no puede ser tan obvio Y tan fácil Pues sí, sí podía ser obvio y fácil Easy clap Primera rama abierta Voy a restaurarme Abrimos la segunda rama Y no tardamos mucho Vamos a ir por aquí No me preocupa eso A ver qué tengo que hacer Vale A ver si esta rama fuera un poquito más fácil Lo agradecería, tío Si esta rama fuera un poquito más fácil Yo le agradecería un huevo Pero como es Una zona, digamos, entre comillas Casi final Tiene pinta de que no No va a ser muy fácil Y yo ¿Cómo puede ser tan pesado un Pequeño robot, tío? Vale Ahora bajo Vale, aquí no hay nada Aquí Esto, ¿qué es lo que hace? Vale Hace que baje Y yo pueda Entre comillas Creo que bajar, ¿no? No, pueda subir Bueno, vamos a conocernos primero el mapa ¡No! No me cojas Vaya, hombre Joder Vale Vamos a ver Vamos a ver todo Vamos a ver todo el mapa primero Y ahora Y ahora Y ahora Ideamos un plan Porque tiene pinta de que De que esto Esta parte va a ser Jodidilla Buah ¿Va a regenerar otra vez? Ah, vale No, es ahora Tío Y yo creo que esta arma Va a ser el ideal Para Vale Este arma va a ser el ideal Para combatir Aquí está esto Vale Aquí está esto Y ya con esto Tiene pinta de que va A subir Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde sube Lo voy a dejar aquí Y ahora tiene pinta De que tengo que reconocerme Los puntos iguales A los que tengo que ir golpeando Para Que no se me vaya quedando Eso ahí atrás Vale Voy Voy primero a reconocer Un poco El resto de zona Vale Parece que por aquí Yo voy a poder subir Y tocar ¿No? Vale Aquí bajo ¿Esto se queda ya hecho? No Vale Es temporal, ¿no? Vale Soy tonto, tío Me he muerto Vale Bajo este Pero solo bajo este Y ahora tengo que ir corriendo A subir al otro Madre mía Madre mía Bajo Le doy a este Le doy a este Y tengo que ir corriendo A darle al otro Un momento que yo mire A ver Le doy a este Le doy al otro Buah, chaval Complicado Y le doy a este Vale Vamos a ver Creo que no voy a poder Ni de coña Demasiado pronto Quizás O no, ¿eh? Quizás no Quizás si da tiempo de sobra No Vale Quizás si da tiempo, tío Ojo Voy a mirar Más arriba Que puede Y yo Suéltame Cojones What the fuck Suéltame Gilipollas Ahora no voy a llegar Por la última Porque soy tonto, ¿no? Ate prisa Buf Buf, buf Madre mía Madre mía, tío Qué trabajito Qué sufrimiento Hermano Lo hemos podido hacer Bastante bien Uf Me da un infarto Compadre Vale Se habilita aquí Como un punto de reset Interesante Hay algo para arriba Que no sé Que habilita esto Voy a ver Si me diera algo No me va a dar nada ¿No? No, tío Paso 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 de ir con la piedra Acuesta, tío Es un muerto Vamos a ir a tirotear Lo he hecho Que ya yo creo que Vamos Súper cargados Voy a darme prisa Aquí arriba Voy a hacer que hubiera Algo que no puedo Vale Qué raro Qué raro Cago en mi vida, tío Qué pesado Te hacen, loco Dime que arriba Hay otro punto De restauraje Otro punto De guardado Aquí hay algo Ah, pues no Sí Vale Perfecto Tío Me quedo más tranquilo Habiendo aquí un puntito De esto De salvadito A ver cómo lo hago Ah, pues esto Entre comillas Tiene que ser fácil ¿No? Porque Porque se abre automáticamente Y yo no tengo nada que hacer aquí Ah La parte está hecha O eso espero A ver si no La lío Otra vez, tío Qué asco De vos Qué asco De muñeco Tío Ya estoy ¿No? Vale Pues vamos a abrir la zona Voy a recuperarme Y vámonos para abajo Yo creo que ya tiene que estar aquí Algún boss Tiene que estar aquí Nuestro compañero Quizás Después de Todo lo que hemos hecho Tiene que haber Vale Otra habilidad La última Quizás Habilidad final ¿No? Y un trofeo ¿No? Vale R1 Perfecto Pero lo puedo hacer Con cualquier Con cualquier Habilidad Vale, vale No hace falta No hace falta Que sea solo con Vale, pero ya tengo el mapa De las habilidades Completo No Me falta alguno, tío He encontrado el altar De los ancianos Detrás de ti Tienes que saltar Hacia abajo Vale Aquí está Se va a celebrar Ya la fiesta Aquí está El pavo este Y va a tocar Reventar Va a tocar Venir a la fiesta Con este pavo Vale Los furtivos Estaban En contacto Con el Spark ¿Por qué tienen ¿Por qué son Los gatos Los que tienen El Como dice la leyenda Los gatos Eran dioses Vale Ellos crearon Con el mundo Los dioses Solo garantizan El poder Del Spark Los ancestros Y eso fue Nuestros ancestros Los ancestros De los gatos Fueron los que Crearon este mundo El 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 Clan Los gatos Es un instrumento Que los dioses Construyeron en Torch En la torre de Torch Y le dieron el poder De la evolución Alrededor de todo El mundo El poder de los Spark Es Inmensamente Grande Cicero Tío No me acuerdo El nombre Y eso Lo que quiere Cicero El Spark Representa Las posibilidades Infinitas digamos es como Cicero cree que el futuro de la torre y los furtivos mienten la generación del clan de los gatos está por ellos mismos y no está llena de la ambición es mi misión y la misión del clan de los gatos es el mayor sacrificio a tu destino muchas gracias conejo tonto cumple tu destino es decir le han dicho en plan mete ahí el mierda este y haz lo que tienes que hacer este es el final ahora ahí está el spark y ahora que pasa no lo sé no 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 dice que quizás venga la paz pero no ahí está ya ahí está ya la pelea o una de las peleas con el boss la revienta la destroza los gatos no tienen sentimientos vale después de todo el spark restaurará toda la ciudad del torch toca pelea va a pasar algo va a subir ahora algo a la din va a subir ahora a la lava o algo ¿cómo? no 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 puede ser tengo que pelear sí otra vez contra esta mano ¿qué hago? ¿qué hago tío? vale 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 joder tío es que what the fuck vamos a escapar de aquí pero un poco raro todo me han quitado mucha vida en un pispas tío es que iba súper atrasado tío porque no sabía en plan qué es lo que tenía que hacer por eso me han matado antes ahora sí vamos bien de tiempo por eso creo ahí podría haber hecho algo eso te iba a decir ahí le podría haber pegado un golpe qué guapa la música esta tío de la escapada what the fuck madre mía chaval vale ya sé lo que hay que hacer aquí vale ¿de dónde voy? ufff hay que tener cuidado hay que tener cuidado tío me van a matar tío madre mía ¿qué haces loco? qué animal tío qué fucking shit ¿otra vez? hostia ¿tengo que repetir desde aquí? vale esto va a ser jodido tío esto va a haber que repetirlo dos mil veces tío dos mil veces va a haber que repetir esto tío o no o sí ufff un buen step de way otro trofeíto madre mía madre mía vale y ahora y ahora ¿qué hago tío? ¿qué hago tío? ¿qué hago ahora? escape for the answer compi vale pues estamos ya afuera del complejo tío hola hola estoy aquí tú me has preocupado no te escuchaba no escuchaba ningún tipo de señal de vida hey dime algo ¿dónde está Q? ella ha muerto no ha muerto ¿qué? pues Cicero voy a ir a la Torch Tower y voy a limpiar eso ya count me in es una loca idea pero tienes que intentarlo Coastal Forest con el CT o no sé qué antes de antes de ir vale ¿dónde toca ir? go to the Coastal Forest ¿dónde coño es ahora? ¿loco? madre mía loco uff what the fuck vale vamos a salir de aquí vamos a ir para el sitio que hay que ir vamos vale a ver que pesado eres loco ¿cómo puede haber un boss tan pesado tío? un boss o vosito como lo quieras llamar tío porque es fucking pesado tío y la otra rama y la otra rama ancestral tío ¿no se abre? será una misión en plan cuando termine el juego ¿no? vale vamos a llegar a la zona y cuando lleguemos a la zona pues lo dejamos por ahí porque yo creo que ya esa sí será el final imagina ahí te quedan al lorne ¿no? 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 ahí te quedan al loco que ya no creo yo que vaya a conseguir más cintas por lo tanto conseguir esto es absurdo vale tengo que ir por aquí arriba vale el eco vale voy a recuperarme no tengo cinta creo no debería tener cinta voy a mirarlo por si acaso salvo que me haya dado el boss una cinta ¿no? vale vamos a ver hostia chaval eh ¿no he descubierto yo por aquí ninguna bola? what the fuck ¿cómo llego ahí tío? no sé si llego ahí a través de bola o si llego a través del puente o no sé cómo llego ahí voy a intentar coger un tren un tren un tren o sea un culver complicado tío eh el mapa es muy grande tío es muy grande vamos a ver ahora hostia pues puedo puedo hacerlo quizás puedo hacerlo desde aquí directamente tío voy a intentarlo a ver si me dejara llegar allí a la zona directamente por aquí ¿qué había aquí arriba? vale arriba del todo aunque aquí abajo hay algo creo que puedo con la no sé si puedo por este lado no por este lado no puedo espero el otro vamos a river todo vamos a llegar a la zona y lo dejamos aquí vale parece que puedo llegar desde aquí arriba pero otra vez voy a tener que hacer el pulle no otra vez no voy a tener que hacer el pulle porque ya lo dejé abierto vale como ya se queda abierto no tengo que hacer el pulle de nuevo vaya hombre vale ok me cago en la leche mira que sabía que había este arma ahora mismo revienta tío esta arma tiene que ser la que mate al boss final tío tío vale a ver como lo hago voy a intentar recto por aquí aquí abajo hay algo pero ya puedo desbloquearlo no tiene que ser por el otro lado shit pero aquí si hay para esto vale me restauro vale 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 1 1 2 y 2 2 Me va a matar. Bueno, esta arma es que ahora mismo destroza, tío. Vale, ejecución. Buenísima esa ejecución. Ah, y aquí podría haber hecho otra ejecución. Shit. Perfecto. Se abre eso ya. Por aquí atrás no va a haber nada, ¿no? No creo yo que haya nada. Voy a mirar aquí. No, no vale de nada. Vale, vamos a entrar en la zona y lo dejamos por aquí, que yo creo que ya tiene que ser el final. No creo que haya boss, espero que no haya boss. Porque si hay boss aquí me han reventado ya. Quastal Fortress. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí porque no quiero meterme en otra zona, que ya llevo un ratito grabado importante. Y ya, yo imagino que ya el próximo vídeo sí que será el definitivo. Y será el del boss final, imagino ya. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós. 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 Adiós.